Pues ha llegado el próximo día, Ramón Jané, buenos días. Hola, muy buenos días. Que sepas que ha habido oyentes, varios oyentes, que nos llamaban preguntando cuándo llega la segunda parte de Bohemian Rhapsody. Pues aquí estamos. Ha llegado. Aquí estamos. El otro día nos quedábamos después de la guitarra de Brian May, ¿verdad? Nos quedamos aquí, ¿no? Del puente. Sí, cuando llega la mitad de la canción, hay... Ahí. Exacto. Nos quedamos aquí y Jordi, te voy a pedir ya, por favor, que paremos un momentito la música. Recordemos que habíamos llegado a la mitad de la canción, que yo expliqué que la mitad de la canción era el La Mayor, que es esto de aquí. Expliqué que a las doce del mediodía suena el La Mayor, a las doce del mediodía es la mitad del día, por eso cuando llegas a la mitad de la canción, Freddie Mercury usa el La Mayor. Y entonces es la sección ópera. Entonces, en esta sección, que es la... tal vez la sección, yo diría casi como más... En la partitura pone una indicación muy divertida, que pone juguetón. O sea, esta parte tiene que ser juguetona, ¿bien? Entonces vamos a ir parando muy, muy mucho, perdonadme la expresión, muy, muy mucho, porque vamos a ir viendo todas las personas que este chico que está traspasando y que se está yendo al infierno... Porque ha matado a un hombre. Porque ha matado a un hombre, recordemos que se había despedido de su madre, llega el momento de traspasar, y mientras se está traspasando va viendo a un agente, va viendo a distintas personas. Entonces, empezamos con... volvemos a poner el mismo sitio donde estábamos, Jordi, venga. Vale, hasta aquí. I see a little silhouette of a man, Scaramouche, Scaramouche. O sea, la primera persona que él ve es a Scaramouche. Entonces, ¿quién es Scaramouche? Scaramouche era una máscara muy típica de la comedia del arte que venía de Italia, que se llamaba Scaramouche. Scaramouche, para que todas las personas que estéis en casa nos entendáis, significa en español Scaramuza. Cuando en una calle hay una escaramuza, hay una pelea, ¿no? Pues había una máscara que era la Scaramouche, que era una máscara inteligente, una máscara muy juguetona también, que llevaba un actor italiano muy famoso que traspasó, fue hasta París. En París, la máscara, esta máscara de Scaramouche, a gustó tantísimo, que esta máscara se convirtió para los franceses en Scaramouche. Y de hecho, Scaramouche es un personaje ya muy conocido. Actualmente en Barcelona hay un musical que se llama Scaramouche. Hay muchas óperas sobre Scaramouche, naturalmente. No las vamos a decir, porque son óperas que no se representan mucho. Hay una peli, ¿no? Hay una peli con Errol Flynn. Y también hay una peli. O sea, Scaramouche es un personaje muy conocido y es el primer personaje que se encuentra a este chico. ¿Pero el chico se encuentra al personaje de Scaramouche? Exacto. ¿Y por qué dice Scaramouche, Scaramouche, no sé qué, de Fandango? Ahora vamos ahí, ahora vamos ahí. Lo primero que quiero que veáis es que, a lo mejor, cuando el chico está traspasando, no oye ninguna ópera sobre Scaramouche, pero lo que sí oye es este audio 5 que vais a escuchar. Esto es Scaramouche. Esto es una pieza maravillosa que pongo para que todos la conozcáis, que se llama así. Se llama Scaramouche y es de Darío Miljó. Fijaos. Es una obra que está hecha para saxofón y para orquesta, pero que escuchamos aquí con dos pianos y que es muy ritmosa y que es muy juguetona, como dice la partitura de Freddie Mercury, que debe ser todo lo que él va viendo. ¿Ok? Lo siguiente que él ve es Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango? Es decir, ¿vas a bailar el Fandango? Escuchemos otra vez, Jordi. Pongamos el 1-3. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango? Hasta aquí, el Fandango. Entonces, ¿qué es el Fandango? ¿Escucha cualquier Fandango? No, porque Freddie Mercury sabía mucho de ópera, lo dijimos el otro día, ¿verdad? El Fandango que escucha el chico es este, que vamos a escuchar ahora. Que es el Fandango que está y que suena al final del tercer acto de las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Ese es el Fandango que escucha el chico mientras se está traspasando. Pero a ver, Ramón, yo te tengo que preguntar algo, porque el otro día un hombre, bueno, un hombre que manda mucho en esta casa, me dijo, me encanta lo que cuenta Ramón de Bohemian Rhapsody, pero ¿es verdad o se lo inventa, Ramón? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Lo que pasa es que yo, yo cojo la, sí, ahora vamos a decir una cosa. Esto es una interpretación tuya. Yo cojo la partitura, cojo la biografía de Freddie Mercury y todo lo que él sabía de música, que sabía mucho, todo lo que él tenía de bagaje cultural musical que era muy grande, de bagaje musical operístico que también lo era, y cogiendo todo eso y cogiendo su partitura, yo intento sacar lo que yo creo que él intentó decir con la canción. Porque este fandango pertenece a la noche de Figaro, de Mozart. Exacto, y por favor, y si alguien lo está escuchando que diga, pero bueno, esto es un fandango, bueno, hay que decir que Mozart nunca estuvo en España, Mozart es seguramente uno de los músicos más grandes de la historia de la humanidad, pero dijéramos, a Mozart por fandango no le venía nada, o sea, aquí él puso fandango, pero claro, esto tiene de fandango, no sé cómo explicarlo. Muy bien, pues, will you do the fandango? Will you do the fandango? Y si volvemos a escuchar lo siguiente que dice, la siguiente persona que escuchamos, volvemos al mismo sitio aquí, Jordi. I see a little silhouette of a man. Jordi, volvemos a escuchar. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Y ahora vamos a escuchar a la siguiente persona que hace referencia y que se encuentra. Galileo, Galileo, Galileo. Vale, hasta aquí. Entonces, Galileo, ¿quién es este Galileo? Entonces todos pensamos que es Galileo Galilei. Claro. ¡No! Pues no. ¡No! ¡No! El astrónomo, el filósofo. ¡No! 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 No es Galileo Galilei. Pues ¿quién es? Astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático, físico, etcétera, etcétera. Y con esa vocecita. No. Es el padre de Galileo Galilei. Se llamaba Vincenzo Galilei. Y es un personaje muy importante en la historia de la música y especialmente de la ópera. Porque Vincenzo Galilei, junto con otro grupo de nobles florentinos, fue el que inventó literalmente la ópera. Era un gran músico, tocaba el laúd y fue el primero en entender que los griegos, que Sófocles, que Eurípides, no eran solo dramaturgos, eran también músicos. Fueron los primeros a entender que los griegos también cantaban cuando representaban sus obras. Y fueron Vincenzo y otros los que inventaron, dijéramos, la ópera. Por si alguien tiene curiosidad, ponemos el audio 7 y escucharemos la música que hacía Vincenzo Galilei allá por el año 1500. Por tanto, cuando Fede y Mercury le canta Galileo, 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 Galilei. Galileo, Galileo. Es el padre. Nunca dice Galileo, Galilei. Siempre dice Galileo, Galileo, Galileo. Galilei, magnífico. No. No. No dice Galilei. Galileo. No cuela. Y lo siguiente que dice es, y al siguiente personaje que se encuentra es a Fígaro. Galileo, Galileo, Fígaro. Galileo, Fígaro. Ahí está. ¿Vale? Stop. Fígaro. ¿Quién es Fígaro? Pues Fígaro es el audio número 8, que es esto. Que todo el mundo conoce. Naturalmente, Fígaro es otra máscara de la comedia del arte. Es el Arlequín, es el personaje espabilado. Es otro escaramucha, otro escaramush, otro personaje que sabe ir por la vida. Y que, bueno, esta es una de las áreas más famosas de la historia de la ópera. Tralalalala. Bien. Aquí podríamos explicar mil. Un día cogeremos esta área y explicaremos mil cosas sobre esta área, porque esta es una maravilla. La génesis de cómo se hizo esta área. Bien. ¿Qué más? Lo siguiente que ve. Galileo, Galileo, Fígaro, magnífico. Entonces, mucha gente piensa que se está refiriendo a que Fígaro es magnífico. Pero no. Cuando habla del magnífico, se está refiriendo a otra pieza musical que es un monumento de la historia de la música, que es el audio número 9, que es esto. Esto es el Magnificat de Bach. ¿Bien? El Magnificat de Bach. ¿Os acordáis cuando hablábamos de Nesundorma, que explicamos a Victoria? Se escribe en re mayor. Madre mía, lo que estoy descubriendo, Toño. Es impresionante. Porque ellos siempre cantan magnífico. Yo además entendía Magnificat. No entendía Magnificat. Era magnífico todo lo que acababa de cantar. Sí, sí, magnífico. Pero cuando hace magnífico, tú lo has dicho, hace magnífico, se van desdoblando las voces. ¿Por qué? Porque en el Magnificat de Bach es una pieza para un coro de cinco voces. Y en el momento en que Freddie Mercury desdobla las voces cuando dice magnífico, hace cinco voces exactamente igual que en el Magnificat de Bach. ¿Bien? ¡Magnifico! Esas cinco voces son las cinco voces que cantan el coro del Magnificat de Bach. Mira, escuchad, escuchad. Ya veréis. Ahora entra el coro. Ya veréis cómo canta cinco voces. Es una maravilla. Es que hay que escucharlo. Geno. Toño. Sí. España. Mira. Como habla de la magnificencia de un dios omnipresente que triunfa por encima de todo, naturalmente el Magnificat de Bach, como aprendimos el día que explicábamos Nesundorma, está escrito en re mayor porque la victoria es siempre re mayor. ¿Ok? Bien. No está mal, ¿no? De momento todo lo que hemos aprendido. De momento hemos aprendido muchísimo. Si volvemos... No hay un momento que pega un grito también diciendo Bismillah no. Bismillah no. Ah, yo pensé que eso era en alemán. No sabía que era un nombre. ¿Quién es Bismillah? Bismillah. Recordamos que él está yendo hacia el infierno. Entonces, él lo que hace es invocar a Bismillah. Bismillah es la forma más antigua de invocar a Dios. Es decir, Dios, por favor, sálvame porque me estoy yendo al infierno. Bien. Entonces, él dice Bismillah, Bismillah, Bismillah y hay unas voces diabólicas que le dicen We will not let you go. No te dejaremos ir. Y después, él, como se siente que alguien le está tirando hacia abajo mientras él lo que intenta es invocar a Bismillah para ir hacia arriba, hay un momento que la letra dice Belzebub, es decir, Belzebú, has the devil put aside for me. Puso un diablo a mi lado para que no me escapara. Ahora vamos allá. Ahí está. Bismillah. Y ahora escuchar como dice Belzebub. Una referencia más a Magnífico. Desdoblando las voces. Y ahora aquí. Belzebub. Belzebub puso un diablo al lado mío para que no me escapara en el momento de la muerte. Y ahora, la siguiente sección de la Rapsodia. Que es esta guitarra eléctrica de Brian May. Primero la escuchamos y a ver si después entendemos qué es. Es la quinta sección de la Rapsodia. Oh, baby. Muy bien. La guitarra eléctrica sigue. Mucho más hard rock. Y entonces, lo que dice la letra es, so you think, tú te piensas que me puedes dejar en la estacada y escupirme en los ojos. Te piensas que te puedes ir de rositas y dejarme. Nosotros teníamos un pacto. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo. Y ahora, ¿tú qué haces? ¿Invocar a Bismillah? Pues no. Entonces, ¿quién está hablando en esta sección? Está hablando el diablo. El diablo está reclamando su pacto. Y le está diciendo al chico, oye, ¿tú qué te piensas? ¿Que puedes ir diciendo Bismillah, Bismillah, Bismillah para que te salve Dios y te ahorre el pacto que teníamos? Pues no. Volvemos a escuchar la sección. Ya veréis. Volvemos a escuchar esta aquí, la sección. No, antes, antes de escuchar. Ahí. Esto. Escuchar lo que dice el diablo. ¿Te piensas que me puedes dejar en la estacada? ¿Te piensas que me puedes escupir en la cara? ¿Te piensas que primero me puedes querer y después me puedes dejar? Oh, baby. Oh, no, no, chaval. No, no, no. No, esto no me lo puedes hacer tú. Así que ahora vas a pagar lo que me debes. Vas a pagar lo que me debes. Y llegamos, seguimos con esto que hace de puente esta quinta sección de la guitarra eléctrica. Y llegamos a la última sección. Empieza con un coro de ángeles, porque a pesar de todo, la misericordia del Señor es inmensa. Le cogen y le llevan hacia arriba. Esta última sección se llama coda, que en italiano significa cola. Y me gustaría... Y me gustaría... Esta es la mejor sección y aquí lo vais a flipar. Nothing really matters to me. Aquí déjame que pueda explicar lo que me parece más importante de la canción. Vale, hasta aquí Jordi. Él dice... Dice aquí... Nothing really matters matters anyone can see nothing really matters nothing really matters to me. Y aquí se podía haber acabado la canción. Bien, estamos exactamente en la misma tonalidad que estábamos al principio. ¿Os acordáis cuando hacía... Es decir, hemos llegado al mismo sitio, que es el mi bemol. La coda, el final de la canción llega al mismo lugar. Y cuando el chaval dice aquí... Nothing really matters to me... Sí, se podía haber acabado la canción aquí. Todos hubiéramos dicho... Hubiéramos aplaudido con las orejas. Hubiéramos dicho... Sí. Freddy Mercury es genial. Pero... Este tío es un monstruo. Sí. ¿Cómo es posible que haga una canción tan genial? Pero no. Es mucho más genial todavía. Bien. Porque como han venido los ángeles a buscar al chaval y a llevárselo para arriba a pesar del diablo, porque Bismillah le salva, lo que hace Freddy Mercury es en esta coda, en esta cola final, lo que en inglés se llama outro, lo que hace él es... Estamos en el mi y para hacer evidente que el alma del chaval sube hasta el cielo, lo que hace la música y lo que hace Freddy Mercury es subir también la tonalidad de la canción desde aquí... hasta aquí. Es decir, la música sube un tono del mi bemol al fa para hacer evidente que el chaval sube al cielo. Y por esto la música hace toda esta coda. Y aquí... Perdón, perdón, me he perdido. Anyway the wind blows... Y al final oiréis un gong. Bien. Esta coda, que está en mi, pasa y sube medio tono. Ahí donde sople el viento. Y el gong que oís es el alma del chaval... ...salvándose definitivamente. ¿Ok? Bueno, Ramón, yo le dé parte de los oyentes. ¡Presionante! ¡Qué buena! De verdad, extraordinario este análisis. Sí. Pero ¿no os parece maravilloso este final? O sea, podía haber sido ya muy genial la canción, pero Freddy Mercury hace que sea todavía más genial, cuando al final... Nothing really matters to me. Y se permite esta última... Se permite esta última... ...modulación para subir su música a un tono, para hacer evidente que el chaval... Anyway the wind blows... Y el gong... Mmm... Que salva... Tengo a Iván grabando en vídeo todo lo que está contando y haciendo Ramón Janelo. Van a poder ver a través de nuestra página web. Pero por eso, Toño, déjame que lea algunos mensajes. Edgar, dice... ¡Qué gran análisis de Bohemian Rhapsody en Hoy por Hoy! Ya necesitaba esta segunda parte. Bueno, todos la necesitábamos. Oye, muchísimas gracias. Otro dice... Tengo la piel de gallina con lo que explica Ramón Janelo. ¡Qué grande! Muchísimas gracias a todos. Me hacéis muy feliz. No sé si os parece, si tenemos un minuto, el próximo día que hablemos de... Teniendo en cuenta que Bob Dylan ha ganado el premio Nobel de Literatura... ¿Podríamos analizar alguna canción de Bob Dylan? Podríamos, sí. Si os parece, después prometo ya volver más a la obra y volver a lo nuestro. Oye, pero no te me vayas a un Bob Dylan, porque yo ahora estoy oyendo de fondo este gran tema y voy intentando recordar lo que nos decía Ramón. ¿Eh, Toño? Sí, claro. Ahora ya es inevitable. Esto era al principio, ¿te acuerdas? Se despide de su madre. Se despide de su madre porque ha matado a un hombre. Too late. Demasiado tarde. Hay que rectificar. Antes hablábamos de la película Scaramouche. ¿Y qué hemos dicho? Hemos hablado de un actor. Yo he pecado porque he dicho que era Rolf Linn. Era Stuart Granger. Pero yo juraría que... Bueno, no sé. Será otra de espadachines de Rolf Linn, que hay unas cuantas. En aquella época. O sea, tú sigues R.K.R. que eres... No, no, no. Es Stuart Granger. No, no, no. Tener a Ramón Jané en este programa es un privilegio, Ramón. Es una suerte muy grande porque yo creo que nunca más podré oír esta canción de la misma manera. Voy a ir recordando todo lo que me has contado. Miquel Iturriaga también. Miquel es un gran fan de... 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 De...